Suba la cachucha un poquito Suba la cachucha Pocaluz Quince la cachucha Ahí mero, ahí mero, ahí mero Eso No que no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Con cuántos meses de trabajo primo? ¿Cuántos meses de trabajo? Seis meses Seis meses, Ile ¿Ah? ¿Qué? 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 Dale, compadre Y arriba ¿Qué? ¿Qué? De la ciudad Que le conté para abajo Alcada Arriba Alcada 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 Que? Alcada Calma Alcada 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 Gracias.